Y hola a todos, yo soy MemeMan47 y aquí estamos en otro episodio de esta serie de Halo Combat Evolved en legendario Y bueno, en la parte anterior, quedamos aquí en pausa Se lo estoy grabando justito después de la parte anterior, entonces bueno, vamos a reanudar Vale, una buena estrategia aquí, como ya habrán notado Primero, como estamos lejos y tenemos una pistola, volarle los brazos a los Flood Si tienes buena puntería, te costa pocos disparos y puedes sobrevivir fácilmente con los Flood Destruidos Oh shit, uniga Vale, 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 vale Le cargo antes de que se levanten, me pongo en una buena posición y los voy a matar apenas se levanten Si se levantan Venga Ah, no eran perras Vale, no se levantaron Ok, ninguno tiene ninguna arma que me sirva ni municiones Entonces vamos a avanzar Ok, vale La verdad no pensaba que fuera a avanzar en la biblioteca Todos me dijeron que nunca iba a terminar la serie por pendejo Pero sí, lo voy a lograr, lo voy a lograr Vale, ahí vemos otra puerta, otra de esas cosas de que tengo que sobrevivir Lo bueno es que tengo la vida completa, lo malo es que son un chingo De Flux Homosexuales Buah, esa granada hizo maravillas No sé si lo vieron pero ese negro disparó cuando estaba muerto Vale, tengo tres granadas de plasma, voy a guardarlas y guardo la de fragmentación por si las moscas ¿Qué es eso? Uh, un lanzamisiles Un lanzamisiles, un lanzamisiles Es la polla Es la polla Vale, vale Voy a dejar el lanzamisiles aquí Y uso esto Espero aquí por favor Bueno ¿Por dónde pueden salir? La verdad es que no se me ocurre por dónde podrían... Oh, fuck, nigga Vale, son un chingo Puedo lidiar con ellos, lo que me preocupa son los grandes Pero no veo grandes, así que voy a disparar de a poquitos Si disparas a varios y están juntos, explota y daña a los que están alrededor Aquí van a ver, estoy segurísimo que aquí van a ver Ok, sí, ahí hay Voy a eliminarlos primero porque si soy en una situación mala Y me llegan estos pequeñines, ya valí madres Bueno Tengo harta munición, pero quiero esa cosa Ah, puedo conseguir otro Vale, voy a ir con la escopeta ¿Por dónde? Oh, no, madre Vale, se fue por allá, yo lo sigo Aquí tenemos abajo Ah, shit, nigga Fucking shit, nigga Vale, puedo ir por allá Es bueno Qué buena idea Vámonos Ok, vamos a esperar a que vengan todos los chiquitos Ah, espera, mejor me largo porque si no me van a bajar todo el escudo ¿Qué tenemos aquí? Uniciones de escopeta ¿Qué es eso? Oh, vida Bueno, no la necesito Ok, muere Vámonos Puedo sobrevivir No será tan complicado Vale, voy a recargar Vamos a recargar rápidamente Se me está trabando Pero no es tan terrible como la otra vez Vamos Vale La verdad Vamos bastante en comparación a lo que yo esperaba Así que vamos a avanzar No he muerto tanto como esperaba La verdad En serio Ya sé que me han visto morir un chingo de veces Pero esperaba morir más Se supone que eso lo asusta a uno Pero ya con todo lo que hacen Hoy en día es difícil asustarse Adiós Adiós Oh, shit, nigga Vamos, vamos Carga, carga, carga Punto de control Bueno, carga, carga Muele, perra Venga Vamos, negro Oh, shit Ok, ok, ok Tengo tres, cuatro Cambiar la atmósfera No mames Ay, no Otro de esos lugares No sé si lo noten Pero Estas secciones son las que me chingan la madre Ay, Dios mío Me ajusté Ah, bueno Desde aquí ¿Qué? Ah, ok Me asusté Ok Espérale, negro Vámonos Allí atrás había munición Si mal no recuerdo No No había munición Recuerde más Sube, negro Debo subir Debo subir Debo subir Debo subir Debo subir Recarga Maldito escudo De la madre No Oh, shit Nigga Por favor Que me ofrezcan Por atrás Uy, son un chingo Güey De demasiados Poder Bueno No mames Es que son muchísimos Creo que lo que más me sirve ahí Sería lanzar una granada A lo lejos Y luego correr como negro Lo bueno es que si explotas a uno El resto también explotará Les llevamos casi unos 7 minutos Yo que estoy haciendo No es por aquí Pinche de negros Vale Que exploten Soy paciente No importa Soy paciente Vámonos Ok Vale Vamos Rápido Rápidillo Ok Aquí vienen Los flots Ya vienen No mames ¿De dónde salió esa explosión? No mames Que mala onda Que mala onda Que mala onda Vale Vamos a correr Vamos a correr Ay no mames Ok Uy Chingan a su madre Chingan a su madre Venga 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 Tu chingada madre Vamos Vamos Va 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 Si se puede Ok 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 Debo quedarme aquí Mientras tanto Para sobrevivir Son demasiados Chiquitos Oye Muchos 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 Pequeños Ok Ahí arriba Ahí había municiones De Lanzacohetes Si mal no recuerdo Por aquí hay un lugar Donde hay un lanzacohetes En una de estas partes Pero bueno Vamos a esperar Vamos a esperar Bueno Ya cayeron todos Creo Falta ese Se me olvida Que no puedo esprintar La costumbre Ese tiene una escopeta ¿No? Ah Bueno Me sirve Vámonos Venga Necesito un punto de control Pero ya Venga Espera Guardar Punto de control Eso Ay no Chingues Negro Ay no Manos Vale Voy a ver Que hay debajo Ay no Chingues Pero le di Guardar Punto de control Que mala onda No Le di Guardar Punto de control Que les pasa A estos negros Ay no Mames Que What the fuck Ah Bueno Solo voy a resignar Y continuar El video Ay Malditos Mendejos Vatos Homosexuales Vámonos Muere perra Muere perra Muere perra Muere perra Muere perra Ha 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 Ay no Ah bueno Se murió Eso está bien Me sirve Vámonos A una Garnada No Dejense Negros Pinches Esos causadores No se dejan No Ok Casi muero Vale Venga Ok ¿Dónde está la munición De escopeta De escopeta No De lanzamisiles El negro Necesita munición Sí Punto de control Y vida Porque Aniga rules Vámonos Vámonos Ah retirada Retirada El negro se va Me voy a quedar aquí Para poder esperarles Vale Ya no queda nadie ¿Qué se puede ser? Ahora sí Ya no queda nadie ¿Qué hay abajo? Ni mergas La instalación Está bien concebida Sin duda Es la única manera De acabar Con la amenaza Del diluvio El diluvio El floth Mala traducción Floth y diluvio Son lo mismo Pero Creo que ustedes Ya entienden El concepto Malditas Malas traducciones De la chingada Floth y diluvio Son lo mismo Pero Estas Criaturas Se llaman Bueno No se llaman así Así les pusieron Los Los que los vieron Porque Toman todo Y lo destruyen Como una ilundación Soy inteligente Bueno Acaso Vámonos Bueno Tengo patronadas De plasma Aquí salen Más negros Uno se va a levantar Estoy casi seguro Vienen más Hombre Yo me largo Adiós El negro Se va ¿Por dónde Tengo que ir? Por allá Vamos Corrale Pendejo Ok Aquí hay varios Ah no No hay Ahí vienen Venga Debo sobrevivir Sí Ok Aquí me van a tocar Mucho Pinches negros Buena idea Sí No sé por qué Me recuerda A Smeagol Si ven Si ven El single De los anillos Ese pendejo Me recuerda A Smeagol Vámonos ¿Cómo era que se golpeaba? Ah sí Se me olvidó Es que últimamente Como ya dije En el anterior episodio He estado jugando Demasiado Borderlands Ah y me compré También Legendary Sí Sentinelas Sí Supongo Que la otra especie Que se encuentra En la instalación En estos momentos Es la responsable De liberar Sí Malditos Covenant Estúpidos Aliens De la chingada ¿Por qué en todas las películas Bueno casi todas las películas Los aliens son Llegan y quieren chingarse A la raza humana Digo no sería más lógico Que vinieran Y fueran como nosotros Pacíficos A una raza guerrera Dispuesta a chingarse A todos los humanos ¿Por qué? ¿Por qué sí? Porque así les place Por favor que no tengan Las misiles Recuerdo que había uno Con las misiles Por aquí Y me cargaba a la madre Porque solo tenía Una escopeta Oh shit Diga No me atacan por atrás ¿Qué? ¿Ay? ¿Qué? ¿Y vos qué? Ah es este Escóndete Vale Vamos Increíblemente Sobreviví Oh Munición Increíblemente Vale Vamos Poros negros Mamarones Ok Según el radar Hay un chingo De negros Son demasiados Y no La verdad es que no sé Por dónde tengo que ir Supongo que por aquí Porque viene de la izquierda Si no estoy mal Si mis sentidos No me fallan Viene de la izquierda Y si estoy mal Pues nos devolvemos Y ni pedo Venga ¿Dónde está? Ah mira Aquí está Allá va Allá va Vamos a seguir Sí Sí amigos Por siempre Mis nalas Vamos Va por allá Punto de control Eso está bien Maten tu posición Fuck Nigga please Nigga please Aléjate Aléjate negro Pendejo Lo que me gusta De Halo 1 Es que las formas Pequeñas no pueden Revivir a las grandes En el Halo 2 Para adelante Tengo entendido Sí Y es horrible Si la biblioteca Fuera así Sería un desmadre O sea Un desmadre mayor Ok Viene uno Estoy mejorando La verdad Toma perra Muere No manches Ok No mames No mames No mames No mames Es peligroso Ese tipo No chingues Me asustó Toma perra Adiós Ok ok Ahí vienen Ahí vienen Ahí vienen Ahí vienen Más Muchos Más No chingues Tengo que tener Cuidado con ese tipo Pero me dio De un disparo Esperaba Que tuviera Peor puntería La verdad Malditos Aimbots De la chingada Jajajajaja En mis tiempos Habían Aimbots Por lo que quieren En los suelos Online Bueno Como sea Vámonos Vámonos Déjame ir Ok Aquí aparece Bien Se murió Exterminación Masiva Eso no me gusta ¿Por dónde ¿Por dónde chingados Tengo que ir Me van a matar Vale El negro Se va No Uy Adiós Adiós El largo Punto de control Ok Creo que Debo ir Por ese lado Oh Municiones Ahora sí Granadas De plasma Necesito Granada De plasma Otra granada De plasma Una pistola Sí Lanzo misiles O lanzacohetes O como le quieran decir Munición Munición Eso me sirve Para situaciones Desesperadas Simplemente Cuando quiero Chingarle las bolas A los Plus No manches ¿De dónde salieron Todos ellos? No le di Creo Ah sí le di Bueno Adiós 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 Correle negro ¿Qué es eso? Carga Recarga Y corre Como negro Oh shit Nigga Bueno ahí vienen Ahí vienen Ahí vienen No tengo tiempo Para esto El negro Se va Ajá Ajá What? No mames A mí no me alegra A nadie le alegra Que ella sobrevivió Para reproducirse ¿Qué? ¿Dónde estoy? Ah ya sé Dónde estoy Bueno Al siguiente punto De control Terminamos Para que no quede Demasiado largo Ni demasiado corto Vámonos A nadie le alegra A nadie le alegra Que sobrevivió Para reproducirse Eso Eso A ese tipo No le afecta Porque no No tiene carne Que los flug Pudan comer Pinche negro Pendejo Ok Son un chingo Me voy a esconder Si te vengan por mí Ahí vienen Por mí Vale Son un pinche chingo Me voy a cubrir aquí No Dale Venga 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 No mames Que me va a tocar así Toma perra Toma perra Punto de control Eso me gusta Vamos por vida Y vamos a avanzar Creo que alcanzo A sobrevivir un poco más Otro punto de control Si Como les dije A mi no me No mames Oh dios Por favor Que no sea desde atrás Eso Vale Voy a subir aquí Mami No Ah Shit Liga Pinches Flux Con esteroides De la mamada Vale Bueno Necesito esto Espera Ok Se queda Más peligrosos Voy a tomar esto Y después conseguir Otra escopeta Ya sé que esa es una de las peores armas del juego Pero Ah Tiene harta munición De que sirve Sirve De que sirve Sirve Vámonos Vale Me atacan por todos los flancos No sobreviviré No sobreviviré con esa arma de porquería Vale Creo que lo mejor que puedo hacer Es Eliminarlos con esto Irse a la escopeta Y hacer las coperas Solo en emergencias No No manches Ah Shit Liga Ah Sin municiones Eso está bien Oh Olvidé que los golpes No les hacen nada Ah Sí Los golpes en el estómago Sí les hacen cosas Se me había olvidado Se me había olvidado Por completo Bueno Entonces Punto de control Se compro atrás Retirada Se ha dicho Ahora no es que me quede mucha munición Pero Aún así Es bueno Quedarse aquí Y eliminar Los duck Primero Venga Si logro pasar La biblioteca Andeja Andario No puedo Coronar No manches Adiós 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 El negro se va Son infinitos Los enemigos Adiós Adiós Chinga Tu madre Adiós Por allá ¿Cierto? Sí Por allá Oh Shit Misiones Dime que tienen vida Dime que hay vida Por aquí No hay ni mergas Están más pelados Que quién sabe Qué vale El negro Se va Venga ¿Y ahora qué? Sí Ríete Ríete Bueno Ahora sí Terminamos aquí Y Nos veremos En la próxima Oh Vida Vida Soy feliz Vida Vida Niga Niga Motherfucker No manches Adiós Granadas Everyone Que chis Vale 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 No Mames No Jodas No Jodas Hombre Pinches Negros Mamones Son un chingo No Mames Ahí sí Ya valí Adiós No 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 Bien Bien Escopeta Escopeta Dispara Negro Correle 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 Venga Solo necesito que siga Punto de control Y listo Adiós Sí Bueno Nos veremos en la próxima Yo me despido Oh shit Son demasiados Bueno Me despido Espero que te haya gustado Dale like si te gustó Y suscríbete si quieres más Nos vemos en la próxima Adiós